Buenas tardes. Craig Berhalter, opción número uno y opción número dos, el Chacho Caudet, o eso es lo que se dice en las últimas horas. ¿Qué opinas? Buenas tardes, Rafa, Adal, mi querido Pietra. A ver, empiezo por Berhalter. ¿Ustedes qué? Si no echan es Juana. O sea, primero vamos acá, luego por allá y luego por allá porque no hay ninguna relación entre ninguno de los técnicos. Berhalter con Estados Unidos hizo una buena... Tuve una buena actuación, nos ganó tres veces, a México tres veces. Después en el Mundial empató con Inglaterra, por ejemplo, y contra Holanda ya ni las manos metió, pero quedó, fue el mejor de la CONCACAF. En selección, que es otra situación, otras condiciones, otra presión. El nivel de presión es mucho mayor en América. ¿Caudet? ¿En serio el Chacho Caudet? ¿En serio el Chacho Caudet? ¿No hay un técnico mexicano mejor que el Chacho Caudet? El Chacho Caudet vino a Tijuana, no pasó nada. ¿No? Sí. Estuvo en el Celta de Vigo, no aceptó a Orbelín, abiertamente le dijo a Orbelín, yo no te pedí ni te voy a poner a jugar. ¿Va a venir a América y lo vamos a recibir con los dos abiertos? Bueno, yo no, usted tampoco, pero en Coapa tal vez. O sea, ¿cuál otro? Entrojardiné, ya di mi punto de vista al respecto. Lo que está pasando es que se está acabando el tiempo y sabes qué va a terminar sucediendo y me daría mucho gusto que van a dejar a Cervantes y me daría mucho gusto. ¿Tú crees que...? Yo es lo que te iba a decir, Paco, perdón. Pietra, te saludo. Mi querido Rafa. ¿Cómo está, Rafa? Tiene el técnico en casa. ¿Ahí está? O sea, ¿por qué no hacer público? Ayer nos lo comentó Mario, que lo conoce, lo tuvo como jugador, tiene una buena relación con él. Se fue a Europa dos años a prepararse. O sea, ¿cómo pueden descalificar a alguien que fue jugador, que conoce el medio perfectamente, su padre fue jugador profesional, directivo en equipo y en federación, su hermano fue jugador profesional, él se prepara, espérame, ¿por qué es mexicano? No le dieron el chance igual al tan Ortiz, que curiosamente jugaban de central los dos. En las mismas circunstancias. Y dirigían a la Sub-20. Y le dieron un interinato y resultó, la verdad, un éxito. Se catapultó, hoy en día está en Monterrey. ¿Y no puede pasar eso con un técnico de casa mexicano? O sea, ¿por qué pensar en el golpe mediático? Que te va a costar mucha lana y que no sabes cómo te va a funcionar. Y que con todo respeto para Coudet, Chacho Coudet, también estuvo como jugador en México, no desconocí el medio. En Tijuana le fue muy mal. Fue jugador de San Luis. Y luego, la verdad, en el Celta de Vigo tampoco le fue bien. Y después estuvo trabajando en Brasil. Sí, y ya no trabaja ahí en Atlético Mineiro. Sí, mira, Pietra, quiero que me respondas lo primero que te viene a la mente, Pietra, cuando escuchas estas declaraciones del señor Santiago Baños. No sé por qué ha salido lista de tantos técnicos, se dijeron muchos. Diego Alonso ha sido el único entrenador que le ha dicho que no al América. Bueno, el Vasco Aguirre también, ¿no? Claro. Lo dijo el Vasco. Hemos entrevistado cinco o seis candidatos y ya estamos en negociación final. Si ya nos esperamos 23 días, no pasa nada por un día más. Es por eso que el jueves habrá nuevo técnico y se incorporará a la pretemporada en Salt Lake City. O sea, sí le creemos que ya mañana, porque eso lo dijeron la semana pasada. Eso dijo. Y luego, mira, habla del perfil. El perfil es un técnico joven, actualizado, con metodología clara, con un equipo que tenga presión alta, que juegue mano a mano, que sepa tener una idea de juego, ¿va a venir Guardiola a la América? No, pero espérame. Una vez más, digo, para no desviarnos del tema. Si tienes la oportunidad, o sea, primero tienes, yo creo que cuentas con la capacidad como para haber analizado qué potencial tiene el que dirige la Sub-20, en este caso Cervantes. Tienes motivo de sobra y has tenido tiempo de sobra para ver qué tan actualizado. Darte cuenta cuál es la metodología, que seguramente debe estar muy apegada a lo que hacía el Tano Ortiz. Yo por lo menos así lo entiendo o lo veo. Vienen partidos de carácter amistoso. ¿Sabes qué? Lo pones, ves la respuesta del plantel con él, te das cuenta de inmediato, ves el funcionamiento del equipo, arranca el torneo y tampoco va a pasar nada si al técnico quieres traerlo ahora, que si lo traes, porque no funcionó Cervantes en la jornada tres o cuatro. Si le das la calidad de interino. Pero lo interino es un calificativo que se le pone a un técnico que se está buscando otro, que no es que se le esté dando la oportunidad, es el recurso que tiene el club para ponerlo. Pero si te funciona, ¿sabes qué es un éxito? Bueno, joven, lo dijo, ¿no, Baños? Tiene 38 años, Diego Cervantes. Diego Cervantes, con metodología. Yo entiendo que si se preparó durante un par de años en fútbol de primera línea, también debe tenerlo. Ahora, igual, pues como directivo le dices, yo requiero esto de ti. Y además tú ya lo viste en la Sub-20. Entonces, ¿por qué? Porque al paso que vamos, de verdad, al paso que va en la América, van a terminar contratando al que se anda promoviendo aquí. No, no, no que vamos, Beatriz, no me asustes. No que vamos, que van. No digas al paso que vamos. Al paso que van, van a terminar contratando al que se anda promoviendo aquí. Que para mí sería maravilloso, pero ahí van a terminar. A todos los puntos que pusiste, yo agregaría personalidad. Hay que repasar un poco la trayectoria de él como jugador. Digo, la personalidad la demuestra desde que es jugador. No quiere decir que eso es una garantía para que dirija. Tiene que estar, evidentemente, ampliar sus conocimientos y que sensibilice y que tenga todo lo que se requiere para dirigir. Pero, Rafa, yo entiendo todo lo que me dice. Está muy bien. Pero el americanismo ahorita se le fue el tan Ortiz que tiene todas las condiciones para ser campeón en Monterrey. Todas. Y el americanismo hoy, y me encanta que tú lo digas, porque luego ya soy el porrista que siempre en favor del americanismo. Me encanta que lo hayas dicho tú. Pues sí. Yo hoy, en este momento, déjate verjáter y codé. ¿Y Jaime Lozano? Claro. ¿Y Jaime Lozano? Ya lo habíamos comentado. ¿Por qué lo pelucen? Lo de Jimmy, evidentemente, aventaja, porque ya tiene incluso la experiencia de haber estado en unos Juegos Olímpicos dirigiendo a la selección. O sea, todavía cumple con una aventaja por encima de Cervantes. Pero pues ahí los tienes, ahí los tienes, en lugar de estar pensando en traer. Ya, ya, casi al que caiga. Casi al que caiga. Y no tienen ni idea si te va a funcionar. Si no tienen la capacidad para evaluar a lo que tienen en casa, pues no sé cómo la tengan para evaluar al que viene de fuera. Y en la bronca se metieron ellos, ellos solitos, al no amarrar antes al tan Ortiz. Y no tener un plan B. Yo soy de los que piensa, y creo que Paco lo ha dicho muchas veces, todo equipo necesita un plan B, y un plan C, y un plan D. Le salió mala estrategia de vamos a presionar, y si no llega a la final, igual y no renovamos al tan y demás. Y mientras negociaban con eso, pues resulta que el tan Ortiz se les escapó. ¿Qué novedades hay en el conjunto de las Águilas? César Caballero, bienvenido a Fútbol Picante. Ya es el que caiga, ya está avanzado. Belhalter, ya está avanzado. ¿Qué nos cuentas de las Águilas? Abrazo, César. ¿Cómo estás, querido Adal? Un gusto saludarlos a todos en la mesa de Fútbol Picante. Mira, en el tema de Belhalter, si hay contactos, si hay pláticas, ya, digamos, saben sus condiciones contractuales, saben su metodología de trabajo. Yo no te diría que es una opción cerrada, que es la opción Belhalter y no hay otra más. Eso yo no te lo diría, porque según lo que me han dicho, no es así. Lo tienen ahí en esa cartera de técnicos, lo tienen bien valorado, eso sí te lo tengo que decir, porque les parece que es un técnico que tiene experiencia tanto en MLS como en la selección de los Estados Unidos y que de alguna manera podría aportar algo nuevo a esta metodología de trabajo en el cuadro americanista. En el caso de Codet, se trató más de un ofrecimiento hacia la directiva de las Águilas. Hay que recordar que el Chacho se desvinculó de Atlético Mineiro hace apenas algunos días, está otra vez buscando chamba, están sus representantes poniendo su nombre en prácticamente todos lados para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces, se trató más de un ofrecimiento, pero la verdad es que yo con esta directiva no me sorprende ya absolutamente nada y ahí hay que tenerlo también en la palestra. Y el último que mencionaba, en el tema de Yardine, lo hablábamos el día de ayer, es un técnico que realmente ha aguantado mucho porque prácticamente le han dicho contigo vamos a ir solo si no podemos cerrar a alguien más. Aún así, Yardine estaría dispuesto a venir en dado caso de que el América acelere las gestiones para que pudiera llegar el director técnico todavía del Atlético de San Luis. La directiva americanista ha prometido que el técnico será anunciado entre jueves y viernes. La verdad, yo no meto las manos al fuego por ellos. Hasta no ver que lo hagan, realmente lo podemos creer, pero estas son las opciones que en este momento se vienen manejando. En Sudamérica también han puesto el nombre de Fernando Gago, pero lo que me han dicho es que es un nombre que está mucho más rezagado con respecto a estos primeros tres. César, un gusto saludarte, un abrazo a la distancia. Bueno, primero ya te mandé el casco de los vaqueros, no sé por qué no lo has puesto ahí en lugar del otro que tienes ahí. A ver, tú conoces mejor que nadie las entrañas de la América, de la institución, y cómo trabajan los directivos, el señor González Iñárritu y el señor Baños. Si le puedes poner un porcentaje de los cuatro que mencionaste y de acuerdo a las características y las circunstancias que se viven, incluyendo a Cervantes, ¿quién tendría el porcentaje más alto, de acuerdo a tu punto de vista, para ser el director técnico de América? Perdón, ¿cómo estás, querido Paco? Qué gusto saludarte. El casco ya lo tengo ahí, ahí lo tengo, lo vamos a usar en cualquier momento en cuanto nos decidamos a quitar exactamente. Estamos viendo dónde lo vamos a poner que no se vea. Estamos buscando dónde ponerlo para que no se vea. En el tema de porcentajes, esta es una percepción mía, yo creo que Belharter está cuando menos en un 50% y de ahí el otro 50% se lo dividen entre los demás candidatos. Un 50% estamos hablando de que está al mismo tiempo o a la misma distancia de ser o de no ser el nuevo técnico de América. Yo creo que así está en este momento Greg Belharter, pero lo que es una realidad es que ya tienen que acelerar las cosas. Hablaban ahorita del tema de Diego Cervantes, lo más probable es que al menos sí tenga su partido de prueba cuando se enfrente en el próximo 17 de junio al conjunto del Toluca. Estamos hablando del próximo sábado. El Chiquilín se ha encargado de la pretemporada americanista durante todos estos días y lo más probable es que ahí esté sentado en el banquillo de las Águilas. Ojo, algo que no mencionamos, Cervantes acaba de llegar a la final sub-20, la perdió contra el Toluca hace apenas un par de semanas. Entonces, es un tipo que conoce muy bien la institución, es un tipo que aparte es querido adentro de la institución, es un tipo que se formó ahí, que creció ahí, que estuvo muchos años en el Club América, que se retiró joven, pero ha comenzado esta carrera de técnico y que está simplemente a la espera de una oportunidad importante. No sé si tal vez en algún momento puedan pensar en él como un auxiliar institucional en dado caso de que llegue un nuevo estratega que no sea Diego Cervantes. Todo esto son posibilidades, pero la verdad tiene mucha razón, es un tipo que ha hecho bien las cosas en la sub-20 y que ahí está la espera de que llegue alguna oportunidad como en su momento le tocó a Fernando Ortiz. Perfecto, César, cualquier novedad, si es que hay novedades en el conjunto de Cuapa de preferencia que puedan presentar al técnico antes de que comience el torneo, pues nos cuentas y hacemos conexión contigo, César. Gracias, fuerte abrazo. Saludos, que estén bien. Bueno, ahí está la información de las Islas de América. Fíjate, Pietra, lo decía Rafa, a mí de una sí me brincaba y le contesté, no, como Cervantes. Tiene razón, si se le da la oportunidad a otros, ¿por qué el Cervantes también? Dale oportunidad, si la cosa no camina, está bien. El tema es que la afición de la América sí quiere alguien de peso, de nombre, mediático y para ser de la América el tema mediático siempre influye, para bien o para mal, pero siempre influye. Pero lo del Tano, yo creo que la gente en general terminaron contentos con él, a mí me parece. ¿Qué diferencia hay? Les faltó el título. ¿Qué diferencia hay entre el Tano y Cervantes y el promotor? Ah. Y el promotor. Pequeño detalle, ¿verdad? Pequeño detalle, porque a ver, el Tano hizo una gran carrera en Santos, campeón, capitán, jugó en Tigres, jugó en América, pero en América no fue campeón. ¿A qué me refiero? Cervantes también tuvo un paso por América, igual que el Tano, no pasó en... Pero ¿qué hay que decir con promotor? Lo que quiero decirte es que en esas circunstancias para dirigir a la América por el camino de la Sub-20, que es similar, sí el promotor del Tano seguramente tenía una influencia muy superior a la que hoy tiene Cervantes o el representante de Cervantes. Esa es la diferencia entre dejar al Tano y dejar a Cervantes. O sea, en América pesa más la relación, la conexión. En el caso del Tano, sí. En el caso del Tano, sí. Yo estoy seguro que hubo alguien ahí que lo empujó para colocarlo como técnico interino. ¿Y Cervantes no tiene quien lo empuje? Yo creo que no, yo creo que no. Para mí es la razón, me pueden desmentir, no tengo ningún problema, es una opinión, a mí es una apreciación. No, pero es... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!